Bienvenidos a Philly Land. Hola mis amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy con nuestro alfitrión, el señor Will Alma. Hola, bienvenidos a Philly Land. Santiago nos ha traído aquí, súper cómodos, bacanos, hoy vamos a darle duro a la MTB. Y eso que acaban de ver de bajada, lo vamos a tener que subir ahorita. Bueno, aquí como mula de carga, campo que respete, vea. Ya me pusieron la maleta. Vamos para arriba. Ahora si le va a dar duro. Ahora si ya estoy elite. Aquí hay carbono. Aquí hay carbono. Aquí hay carbono. Ese carbono que pesa. 18% nada más. Atención Colombia. La fuga. Vamos. Aquí no hay asistencia. Aquí no hay turboleo ni nada. Hágale pues. Duro, duro, duro. Duro, duro que lo muerdo, duro que lo muerdo. Duro que lo muerdo, duro que lo muerdo. Hágale, hágale. 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 Hágale 1 de la tarde Vamos subiendo para el famoso sendero de Will El clima está pegando duro el sol La subida está Vamos a ver qué encontramos arriba ¿Listo Diego? ¿Listo Santi? ¿Listo? 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 En este momento ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Qué buena! Con esta bicicleta es muy cómodo. ¿Qué tal? Muy buena. Bueno, el sendero de Will ya lo conocen, muchachos. Así como dijo Will, ¡tremendo! ¡No! Bueno, puntuación. 10 puntos para el sendero de Will. Recomendado. Y ahora viene, miren, la parte de allá arriba, que se ve un blanquito. Allá es la casa. Y ahora tenemos que subir para llegar allá a lo más alto de esta montañita. Para no cantemos victoria. ¡Vamos! Vamos a ver cuánto tiene esto. Ya tiene aquí el 20. ¡Qué dura! ¡Uf! ¡Suscríbete al canal! Una belleza la vista. ¡Qué dura! Y lo que falta. Para hacerlo hacia adelante. Codos en las costillas. 20 por ciento. Yo sé que en la cámara nunca se va a ver, pero no. Durísima. Está muy quebrada el terreno, era muy pequeñita, arenosa. 21.7 de inclinación, demasiado larga. Tengo que decir que esta puede ser una de las rutas o una de las subidas más jodidas que yo haya hecho. Ya nos falta lo menos. A ver, adelante y adelante, we'll see. Atrás. Ahí está. Vamos, adelante. La coloramos. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ven a ver! 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 Y hasta el final de este video, agradecerle al viejo Will por la invitación. A Santi por habernos acompañado. Y bueno, como siempre, rematando de la mejor forma, comiendo bien. Nos vemos en el próximo video. Y nada, como siempre, suscríbanse en el canal. Un saludo para todos, sigan rodando. ¡Chao! En la próxima. ¡Ven a ver! Y estaba en la próxima. Y encima. ¡Ve a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! locate咪şer HarryOut 열� voter Fresco,